En este lunes, que para Colombia es lunes festivo, el lunes donde se celebra el puente de la Epifanía del Señor, celebramos hoy la fiesta litúrgica del bautismo del Señor, que esa fiesta la celebramos todo el mundo católico y con ella pues inicia el tiempo ordinario, terminó la Navidad con la fiesta de la Epifanía y comienza una nueva temporada que se conoce como la temporada del tiempo ordinario. En el Evangelio de San Mateo 3.13.17 se va a recordar como Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán y como cuando se bautizó Jesús en el Jordán, no solo se hace el cumplimiento de las promesas mesiánicas y se confirma que este es el Cordero de Dios, sino que el Espíritu de Dios baja en forma de paloma en Jesús y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. O sea, el bautismo de Jesús es el inicio de su ministerio, donde el Padre del Cielo confirma que aquí está el que va a complacer a Dios haciendo plenamente su voluntad. También nosotros estamos llamados a eso, a decirle al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, lléname de tu espíritu, guíame. Señor, bendícenos en este tiempo de descanso, protégenos, amparanos, llénanos de la fuerza de tu Espíritu. Amén.